El tema del curso, la charla del curso es todo lo que sea Coman Rail en línea Toyota, Jairo. La cilindrada vieja, 2.5, 3.0, la 2.4 y 2.8. Todo lo que es referido a gerenciamiento electrónico en el diésel, de ese tipo de vehículos. Cada vez hay más sancarlinos que participan de esta capacitación o en cada lugar que va. Veo mucha gente joven involucrada en esta historia de los fierros, de la mecánica, de intentar llevar soluciones a la gente. Sí, sí. Generalmente la gente joven es la que quiere seguir aprendiendo para poder seguir manteniendo abierto el taller independiente. Claro. Porque los talleres independientes tienden a desaparecer. O sea, bueno, y esto es como que alientan un poquitito al taller independiente a que se renueve en herramientas, en conocimientos y en lo que es trabajar con los vehículos nuevos, ¿no? Bien. Para ellos la perfección es una herramienta absolutamente necesaria. Seguro que sí. Bien. Y estas capacitaciones las brindan en distintos lugares, en distintas ciudades. Sí. ¿Vienen de Toyota? No, no. Nosotros pertenecemos a FATRA. Ajá, bien. La federación. Sí, la federación de talleres. Nosotros somos de Rosario, pertenecemos a FATRA y damos cursos en las cámaras que pertenecen a FATRA y son cursos prácticamente gratuitos. Claro. Sin costos. Bien. ¿Y en cada lugar que van hay masiva concurrencia? Sí, sí, sí. Mucha gente, mucha gente porque son cursos sin costos. Hay muchas instituciones o escuelas privadas que dictan el mismo tipo de curso, en el cual la cuota es demasiado elevada como para poder asistir. Claro, claro. ¿Las temáticas la elaboran ustedes o es en base a las necesidades que van surgiendo según lo que escuchen? Sí, el tema del... Yo, la capacitación que doy a los mecánicos es prácticamente diagnóstico en el sistema de Comand-Ride. Lo que hacemos yo es un instructor prácticamente del especialista en diésel. Bien. El especialista en diésel, pero bueno, en este caso la capacitación es para mecánicos solamente y es... apuntamos a lo que es diagnóstico. Muy bien. 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 ¡Gracias!